Sí. Bueno, vamos a ver. Pero tenemos al fósil que salió de su tumba. ¿El fósil? El fósil. Mira, yo tengo que ser bien honesto contigo. Yo paleto mucho este juego, pero todavía Excel 0 encuentra la manera de desintegrarme. No, no importa. Los fundis no se van para ningún lado, por más enterrado que esté. Específicamente un muñeco como Incinetor, que si tiene buenos fundis puede capitalizar en sus buenos hitboxes. Mira, mira. Ledge Trap 101. Uy. En teoría, este matchup es de Fox por simplemente su frame data. Vamos a ver si Pacho puede capitalizar. Me imagino que la DC ya no sale para ningún lado. Ok. En Winter Class. Uy. Tenemos aquí. Él era un Foxman Smash 4, eso sí. Lo recuerdo. Él ha tenido como que este character crisis así, más o menos, durante todo Ultimate. Ahora me dijo hardcore, hardcore, pero... Uf. Sobrevivió eso. Sí, se mantiene activo. Un hombre que se mantiene activo. Y yo, mamá, este es bi-weekly de XG, bisemanal. Uuuh. Excelente confirmación. De hecho, hasta me sorprende verlo jugando Fox porque lo último que supe de él, o sea, como que, ah, voy a jugar tal cosa, voy a jugar tal cosa. Pero vamos a ver cómo va porque como desafortunadamente Fox se tiene que pegar para hacer todo y Incinero como que de estos personajes es lo que le encanta. Ah, sí. Yo digo siempre que Incinero es como que bien anti-meta. Es un personaje que es un personaje que se debe secondary bugutu a Wendy Eye. Wendy Eye para afuera de parte de... Sí, pero sabemos lo que quieres hacer. Quieres el centro de la tabla. El Cercero capitaliza. Aquí no ha pasado nada. De ahora podemos ver la experiencia y la paciencia que tiene el Cercero. Un jugador que ya... La prueba de espanto. Mejor jugador de mil en Puerto Rico. Un contendente en Brawl. Un problema en Smash Wii U. Y al principio de este juego era uno de los mejores también. Eso da, sí. Al fin, usando color de Daisy, le dieron Daisy. Le dieron el regalo. Vamos a ver. Fíjate, hay par de Incinero. Yo creo que hoy hay par de Incinero aquí. Y de por sí hay par de Incinero como que en la isla. El meta de la isla siempre se ha caracterizado por muñeco raro. Mientras más raro yo creo que más main tiene. Cercero históricamente es un pitch main. Para los que no saben, cambió de pitch porque juega a mil y se confunde. Y se divierte con Incinero. Ahí está la respuesta de por qué el cambio. Yo quería esa contestación porque no sabía. Ahora la tiene. Te quería enfocar en mil y está jugando Incinero porque es divertido. Yo pensando que fue como que va a descansar las manos. Y al revés porque va a meter la picha en mil. Está jugando mil. Y se murió. Ah, eso no va a matar todavía. Tiene el Max Trey. Pero está donde él lo quiere. Está donde él lo quiere. En la esquina. O sea, son buenas. Vamos al pimiental. Ese near es tan bueno. Es absurdo el Incinero. Está lingering así como para limpiar gente abajo. Ay. Pero yo solo está jugando súper bien. Sí, siempre y cuando no se desespera y logre dictar el tempo del juego, que es lo que Fox quiere hacer. Entiendo que debe poder ganar. Lo único que uno puede hacer es permitir que el tercero imponga su estilo de juego. Ah, me gustó que hizo el jab 1-2. Lo tenía aguantando chill. Se quedó pegado. Pero sigo con el jab. Sí, ahí está la paciencia del hombre viejo. Ahora se bajaron de tamaño. Pero... Claro, me gustó. Voy a escuchar. Voy a escuchar. Voy a escuchar. Otra vez el tempo. Tiene que capitalizar. ¿No? Mucho respeto. Un poco tú. Un poco tú. Pero algo crítico que debe tener Pachu mientras está jugando es que... De por sí. Debe saber cuándo ya sus combos son overextensions. O ahí está apretado. Eso es extremadamente importante para Fox. Saber cuándo el combo se acabó. Sí, especialmente con Train Sinner, que le va a hacer un downbeat. De hecho, hasta lo puede machar casi. Porque si no está en Houston, va a estar ahí. En su movefet él tiene un par de botones para romper el combo. Así que definitivamente tiene que estar a la web. Vamos a ver, vamos a ver. Frame data, frame data, ok. Frame data, frame data. Sí, un overextension y se acabó el primer juego. Lo que no hace bien es Fox Graviel. A todas estas no está jugando mal. Está más cerca de lo que yo esperaba por mucho. Está mucho más cerca de lo que yo esperé también. Yo creo que por encima de todas las cosas, la experiencia de Cielcero es lo que está brillando. Tú me estás escuchando bien, ¿verdad? Sí. Ok, ok. La experiencia y la paciencia sobre todo. Vimos en varias ocasiones donde aguantó el chill por muchos frames. Más frames de los que yo lo aguantaría. Y logró capitalizar. Yo reconozco, tiene el pelito largo de pandemia. Es post-pandemia, Alan, claramente. Yo pensé que iba a ser un cosplay de Super Saiyajin, pero es simplemente su estilo post-pandemia. Ya mismo, si va para losers, ahí se le pone amarillo el pelado. Ahora mira, vamos con el skin amarillín. Counter-Pick de color, Fox Banana. El primer juego fue Battlefield, ¿verdad? Fue Small Battlefield. Entiendo que fue Small o fue Stadium, uno de los dos. No, no fue Stadium. Fue Small. Fue Small. Fue Small. Uh, eso se ve clean. Y como puedes notar, el tercero podía hacer un confirm hacia abajo, pero decidió poner a Fox en la situación de la esquina. Se dio cuenta que tiene ventaja en la esquina contra Pacho específicamente y le gusta ponerlo ahí. Uh, tremendo air dodge. Es que me da como Fox es que tiene esos air dodge como que on deck. Sí, tiene que poder mixear su recovery o Alan lo va a capitalizar bien rápido. A ver si hay un grabsito por aquí entremedio porque ya está cargado. Ya está feeded out. Sí, yo creo que ese stock se acabó. De 93 a 153. Incinera necesita eso. Un muñeco que no tiene mucha movilidad necesita capitalizar los pocos, pocas interacciones que puede salir ganando. Y todos esos combitos van a ser bien true también. Eso es como que 0% down throw combos de Incinera. No tiene brinco. Ok. Ah, otro es D. No ha pasado nada aquí. Ah, eso mientras se le quita todas las piedras y el polvo al foso. Eso es lo que se va quitando. ¿Por qué no juega desde Winter Class o Lástica? Desde Winter Class, si no me equivoco, no lo he visto en un torneo. Porque es de área metro, ¿no? Sí, él está aquí en el área metro. Un hombre, parece que es un hombre ocupado, un hombre de familia. Un hombre ocupado, un hombre de familia. Pero, ay, le devuelve el stock. Una lástima. Bueno, tenemos aquí Excel 0 con un clean stock arriba. Y mira cómo trató de salir el jump. Uy. Ok, un pequeño, un poco de espagueti. Espagueti, espagueti, salsa roja. Excelente. Cómo se vira para castigar ese error. El Mix of Balance no le funcionó. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando los Incineroers hacen el OP. La gente lo respeta mucho, pero deben... Deben solamente esperar a que... Uh. Deben solamente esperar a que... Caiga. Y la gente se queda chilliendo mucho por el miedo. Creo que sí, porque un poquito, pero... Da mucho daño y tiene potencia de matar. Y eso puede ser que... Ese es el backdrop más fuerte del juego y por eso... Yo no entendía el más fuerte. Entiendo que es el más fuerte. Yo creo que el D&S... Yo creo que el D&S... Podemos hacer la averiguación, pero... El dinero está con...